El equipo que juega en todas las canchas estará con la selección en Guyana del 9 al 12 de septiembre. Isaac Mejía estará en Georgetown para darle cobertura al partido de la selecta frente a Guyana. Fanáticos Plus con la selección rumbo a Brasil 2014. Lunes a viernes, 9.30 de la noche en vivo por Canal 21. Tome el control.